Ojitos de golondrina Y bailadores Nunca dudes que tú eres El amor de mis amores Si vengo a verte Cada semana Porque no puedo, porque no puedo Cada mañana Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Que pasos lejos tristes y días Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Ya me voy Nunca me olvides Ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina Riseños y bailadores Nunca dudes que tú eres El amor de mis amores Si vengo a verte Si vengo a verte Cada semana Porque no puedo, porque no puedo Cada mañana Si vengo a verte Cada ocho días Son muchas noches Son muchas noches Que paso lejos Tristes y días Ojitos de golondrina Ojitos de golondrina Ya me voy Son muchas noches Ojitos de golondrina Ojitos de golondrina Ojitos de golondrina Así que yo